Gracias, diputado presidente, con el permiso de la mesa y de la honorable asamblea. Dos temas muy breves. Uno, que por razones de agenda no lo hice anteriormente, y sólo externarles a todas las compañeras y compañeros legisladores, que asumo con responsabilidad y compromiso la presidencia de la mesa directiva de esta soberanía, en un marco de plena determinación para representar dignamente a la sociedad tlaxcalteca, por consiguiente, como fiel creyente que el diálogo y la tolerancia son piedras angulares de la democracia, en razón de ello, es un imperativo para un servidor promoverlos y con ello alcanzar los consensos para generar un panorama favorable para Tlaxcala a través de la función legislativa. Las fuerzas políticas debemos seguir por el sendero de la unidad que nos ha permitido generar sinergias para velar por el bienestar de todos los tlaxcaltecas. Si bien en política se puede tener diferencias, pensar distinto, también existe un punto de encuentro, saber reconocer la parte de verdad en el otro. Es una manifestación y una visión política amplia de las causas en favor de la dignidad de las personas y del bien común. Estoy convencido que como legisladores tenemos la vemencia para concluir esta legislatura, actuando bajo el principio de legalidad como brújula de nuestras actividades. Resalto que la 64ta legislatura ha desempeñado un papel crucial en la estructura gubernamental actual. Hemos actuado conscientemente en la creación, reformas de nuestro marco jurídico que nos rigen como entidad federativa. Nuestra diversidad política y nuestra firme convicción deben ser elementos esenciales para impulsar reformas que respondan a las necesidades y aspiraciones de la sociedad tlaxcalteca. La transparencia, la deliberación y la colaboración son elementos claves durante el proceso de garantizar la construcción y un marco legal sólido que promueva la justicia, el bienestar, la igualdad, la democracia y la división de poderes. Entonces, la responsabilidad de los legisladores va más allá de la aprobación de leyes. También implica la observancia de otras ramas del gobierno, contribuyendo así a mantener un equilibrio necesario para fortalecer la democracia y el Estado de Derecho. Agradezco su confianza en reciprocidad. Me comprometo, junto con la mesa directiva, me atrevo a decir, en estar a la altura de las circunstancias políticas y de las demandas de Tlaxcala y esperando que las candidaturas no nos separen. Y por otro lado, decirles como diputados, compañeros, lamento, pero a petición de parte de un familiar, expresar lo siguiente, que hace apenas unos días, unas semanas, en el libramiento de Tlaxcala, aquí que va para Tepeite, un hombre de familia y a petición del familiar, que es colaborador, Fidencio N., quien fue víctima de un acto brutal tras regresar a su hogar, a eso de las 11 de la noche, luego de su jornada laboral y de ir a traer, a comprar juguetes en esos días para contribuir a la manutención, desde luego, de su familia. No sólo le arrebataron sus pertenencias, sino también la vida con un disparo en la cabeza, cosa que fue conocida a través de los medios. Esta tragedia, entre otras, además, es profundamente lamentable y condenable. La violencia, en cualquier forma, es una afrenta a la sociedad, dejando una marca duradera en quienes la sufren. La impactante vulnerabilidad de quienes contribuyen a diversas causas resalta la urgencia de abordar este problema. Expreso mis más sinceras condolencias y solidaridad con la familia y sus seres queridos. Perder a un ser querido en circunstancias tan trágicas es una experiencia devastadora que nadie debería enfrentar. La comunidad también se ve afectada, recordándonos la importancia de trabajar juntos para construir entornos más seguros y pacíficos. Es imperativo que las autoridades lleven a cabo una investigación exhaustiva y transparente para identificar y llevar ante la justicia a los responsables. La impunidad sólo perpetúa el ciclo de la violencia y se debe hacer justicia para evitar un claro mensaje de que la violencia no está tolerada. Considerando el lugar del incidente, confío en que las cámaras de seguridad del C5 permitirán a las autoridades realizar un trabajo preciso de inteligencia. Reitero, la necesidad de que se haga justicia. Este trágico suceso destaca la necesidad de abordar las raíces profundas de la violencia en la sociedad, fomentando la prevención y creando comunidades más resistentes. La colaboración entre sociedad civil y las autoridades es crucial, es imperativo llevar a cabo, insisto, en la conformación de una amplia mesa de diálogo y análisis de toma de decisiones en materia de seguridad pública, involucrando a diversos sectores y actores sociales, académicos y políticos. La sociedad tlaxcalteca debe sentirse segura en un marco de referencia donde la paz, la seguridad y la integridad de las familias prevalezcan. No podemos acostumbrarnos a la violencia. Tlaxcala debe ser un Estado seguro donde la paz y el orden público sean la norma. Es cuanto, Presidente.